Nuevamente a la Alcaldía de Ciénaga, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas para ser nuevamente elegido como alcalde de uno de los municipios más importantes del departamento del Magdalena? Bueno, muchas gracias, un saludo para todas las personas que te están viendo este programa. Gracias a Dios por darme esta oportunidad. Hombre, mi fortaleza es mi trabajo que hice ya en mi primera administración. Las muchas obras, tanto sociales como de infraestructura, son mi fortaleza. Mi gobierno fue catalogado como uno de los mejores a nivel nacional. Yo fui finalista de los tres mejores alcaldes y gobernadores del país. Yo fui elegido por la Universidad de Rosario al Premio Nacional de la Excelencia Territorial. Uno de mis proyectos fue catalogado como número uno a nivel nacional. En fin, fueron tantas obras que hicimos por el bienestar de los chinagueros que hoy me fortalecen para seguir trabajando porque las encuestas nos tienen por encima del 70% y el segundo no sabe, no responde y el tercero va con un 10%. Eso quiere decir que el pueblo hoy nos está reconociendo el trabajo que hicimos, nos está reconociendo toda esa labor de la mano con el pueblo que hicimos en el cuateño 2012-2015 y obviamente, como dice el dicho popular, lo bueno se repite. Y hoy nosotros creemos y estamos seguros que vamos a llegar a la alcaldía para seguir trabajando para que la historia que iniciamos hace siete años como alcalde continúe, bueno y que Ciena siga desarrollándose, que siga convirtiendo en una ciudad próspera que avance hacia el desarrollo. De todos los proyectos que usted desarrolló, ¿cuál considera que es su proyecto bandera? ¿Qué es ese proyecto que todos los chinagueros reconocen? Bueno, son dos, la seguridad, ustedes saben que sin seguridad la vida se hace imposible, vivir se hace muy complicado y yo la convertí en la tercera ciudad más segura del país, tercer municipio más seguro del país, primero en la costa y los chinagueros se sintieron muy agradados con la seguridad y llegaron las inversiones, llegaron los centros comerciales y obviamente haber trabajado, la segunda obra importante de trabajado de la mano de la clase menos favorecida, donde pavimentamos más de 55 kilómetros de vías urbanas y más de 10 de vías rurales, como 15 vías rurales, y todo ese trabajo que lo hicimos lo diseñamos para los barrios más populares, los barrios más vulnerables y hoy Ciena ha cambiado, los invito a que vayan a Ciena para que vean cómo la dejamos y estamos aspirando que en el próximo cuatrenio que gobernemos va a quedar aún mejor porque tenemos más experiencia, porque sabemos dónde están los problemas y cómo atacarlos y bueno, que sea Dios y el pueblo que nos reconozca esto, ya lo hicieron por la primera vez y seguro que en la segunda oportunidad las cosas van a ser mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!